Actualmente los juegos para móviles han alcanzado un estatus tan grande, trayendo títulos tan ambiciosos y deslumbrantes que parecería mentira saber que hace panas un par de años, los juegos para esta plataforma se resumían con solo tocar un botón. Cada nuevo título que llega, vienen con cosméticos muy atractivos para todos los gustos, o en algunos casos, los títulos son de paga. Y ya sea por falta de recursos o porque simplemente el usuario final no quiere gastar dinero en artículos dentro del juego, optan por una práctica relativamente normal, el buscar los juegos hackeados o modeados en algún servidor como Mediafire o Mega por nombrar algunos, una práctica casi tan vieja como el internet mismo, pero que ahora se ha tornado preocupante y aunque no lo parezca puede ponerte en un grave peligro. Y me gustaría decir que esto es una broma de mal gusto, pero no. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Empecemos con lo básico, que es una aplicación o juego modeado o hackeado. El término es mucho más complejo, pero trataré de resumírtelo lo mejor que pueda. Una aplicación modeada o hackeada es una que fue extraída y modificada para desbloquear accesos restringidos para ciertas funciones que se obtienen, ya sea por tiempo de uso de la aplicación o pagando, por ejemplo, un juego con todos los niveles desbloqueados o una aplicación premium que se obtiene sin pagar. Para obtener esas aplicaciones, se ingresa al código base de la aplicación y se modifican los parámetros necesarios. Y hasta aquí, todo bien, suena maravilloso tener juegos o aplicaciones gratis sin pagar. Pero, pero, aquí entra el problema. En algunos casos, los modeladores o hackers dejan intacto el código y modifican solo lo necesario. Pero en la mayoría de las veces, sobre todo ahora que la demanda de ese tipo de aplicaciones modificadas ha aumentado, la línea de código se modifica a tal punto para que haga cosas en segundo plano que no debería hacer, como extraer información del equipo, en el mejor de los casos, y en el peor, copiar credenciales de cuentas de redes sociales o bancarias. A esas alturas, donde la mayoría del proceso se puede hacer en línea, todos, en su mayoría, tenemos cuentas de bancos, redes sociales, contactos y demás en nuestro teléfono. Ahora imagina que por querer tener un juego de paga gratis o un app premium sin pagar, le das acceso a un extraño a toda tu información. ¿Vale la pena? Ahora, no faltará quien diga, yo no tengo cuentas de banco en mi teléfono. Y es cierto, pero, si tienes el contacto de tus familiares, porque no solo te roban cuentas, los números telefónicos también valen y hay un mercado negro tras ellos. Y te apuesto lo que quieras a que mínimo conoces a alguien que constantemente le están llamando para ofrecerle cientos de productos que no pidió o no desea. O en el peor de los casos, que intenten extorsionarlo, porque la delincuencia en ese sector cibernético ha ido a la alza recientemente por gente que quiere algo gratis en internet y sin querer permitió que alguien viera toda la información, contactos, fotos, mensajes y demás. Recuerden que hay una ley incrementable en internet. No hay nada gratis en internet. Nada gratis. No hay apps que te den diamantes, code points o la moneda de tu juego favorito gratis. No hay aplicaciones que te den internet, series, películas, música y demás gratis. Nunca lo olviden. Ahora, en el título puse Mediafire, pero ¿este portal es malo? No, porque Mediafire es una página de almacenamiento donde cualquiera puede almacenar lo que guste. El problema radica en la gente, sobre todo aquí en YouTube, porque no me vas a dejar mentir que en alguna ocasión tocaste el link de un video con promesa de llevarte a Mediafire por un programa o archivo, pero la dirección te mandaba a otro lado, y luego a otro, y luego a otro, y ve tú a saber cuántas páginas abriste y nunca llegaste a donde querías. Lo cual puede ser muy peligroso, porque hay malwares que se encuentran en anuncios o en páginas que se cuelan en tu navegador sin que te des cuenta. En PC es un poco más sencillo detectarlos con antivirus o bloqueadores, pero en Android no es tan fácil. ¿Eso significa que el internet está lleno de virus y no puedo tocar ni descargar nada? No, la verdad es que no es tan alarmante, pero te toca a ti ser muy cuidadoso con los links que abres o las apps que instales, pero sobre todo recuerda que no hay nada gratis en internet, y que siempre es mejor pagar por un artículo que deseas y así estar tranquilo, o jugártela y correr el riesgo de que los anti-cheats de los juegos te baneen, o que un extorsionador en cualquier penal se quiera hacer pasar por tu tío e intente sacarte dinero a ti o a un familiar tuyo. Pero bueno, yo ya cumplí con informarte. Al final, la decisión siempre será tuya. Tú eres libre de instalar o ver lo que tú quieras. Mientras tanto, yo te dejaré otro video por acá arriba para que me sigas apoyando si lo deseas. Por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!